Si algo nos ha demostrado tanto la pandemia como las consecuencias de la borrasca filomena y la gran nevada que hemos tenido en los municipios de la Comunidad de Madrid, es la necesidad de servicios públicos fuertes, robustos, que son lo que nos salvan. Servicios públicos bien dotados económicamente y de recursos humanos, capaces de afrontar las adversidades que nos vienen en un presente lleno de desafíos. Por eso creemos que ha llegado el momento de recuperar aquellos servicios que a día de hoy están externalizados en manos privadas y gestionarlos de forma directa, para poder reforzar puntualmente las plantillas cuando sea necesario para afrontar situaciones extraordinarias, para poder reorganizar los servicios sin depender de una empresa privada que siempre va a mirar por su beneficio particular. Más estado del bienestar y más servicios públicos. Por eso elevaremos la propuesta a pleno de convertir la empresa Móstoles Desarrollo en una empresa municipal prestadora de servicios.